Hola, mi nombre es Laura Yesenia Palomares García, estoy muy orgullosa de representar a Puerto Vallarta en la tercera competencia por Fitness Vallarta, porque es una gran responsabilidad y la verdad es, me siento muy bien de poder estar aquí, e invito a todas las chicas de Puerto Vallarta que tengan la oportunidad de practicar este deporte, porque es un deporte que te llena en muchos sentidos, físicamente, emocionalmente, y bueno, es un deporte divertido, así que alímense.